Voy a cruzar acá. La ronda viene repleto de información. Ahí tiene un papelito, yo lo conozco mucho. Me gusta la corbata. Casi me mato. Me gusta la corbata. ¿Te la puedo dar después? Celeste y blanco, está bien. Ah, está bien. Mirá. Es un buen momento. Por si me hagan que venga, me pongo una toda roja. ¿Qué pasa con Macri y la baña? ¿Qué pasó con Macri? ¿Se enojó y le pegó a la baña? A ver, el... Verbalmente. El dato importante es Macri ayer poniendo a la baña en el escenario de pelea, ¿no? Porque hasta ahora era Macri-Cristina, Cristina versus Macri. Nadie se podía subir a ese ring. Y ahora Macri fue quien lo subió a Roberto la baña, le tiró con la gestión económica, que por ahí es la fortaleza mayor que tiene la baña, ¿no? Porque le habló de las tarifas, le habló de las retenciones. Y la baña recogió el guante, le respondió hoy en un reportaje con Ernesto Tenenbaum, y bueno, le dijo, cuando crezca el 9% el país con vos, Mauricio, hablamos. O sea que un la baña picante, no el la baña tranquilo, frío, más conservador al que estamos acostumbrados. Primero lo había criticado a Dujovne, ¿no? Diciendo, bueno, él estuvo en los anteriores gobiernos, parte de esta herencia que recibimos, él es responsable. Exactamente. Pero, digamos, hoy fue mano a mano. Además, le tiró, bueno, que no lloriquee más. La palabra lloriquear me pareció muy fuerte, ¿no? Entre la baña y Mauricio Macri. Está couchado, ¿no? Parece que realmente se va a hacer candidato. Me parece que apuntó a los lugares donde apuntaría un candidato que quiere confrontar con Macri, y apuntó fuerte. Ahí lo que me parece que le faltó al presidente ayer es, bueno, si vas a criticar a la baña, tenés que recordar que no fue gratis esa época, que sí tuvo los mejores índices de los últimos años en términos económicos, pero que no fue gratis porque la pobreza subió al 51% y porque la soja valía 600 dólares, no como ahora. Claro, ¿no? Y le podría haber dicho fue ministro de los Quinos, ¿no? Aunque es cierto que la baña también renunció después de denunciar la cartelización de la obra pública, y ahora se ve la causa cuadernos. La baña se fue con los superávit gemelos, que la Argentina después no volvió a tener. Así que se fue en la parte buena económica de Néstor Kirchner, y no está relacionado con la parte más complicada en lo económico. Me parece que Macri por ahí tendría que debatir más en el plano político y no en el plano económico, porque con la economía tal como está ahora, es difícil ganar un debate, sobre todo con un ex ministro de Economía como Roberto La Baña. Ahora vos que conoces bien a Macri, la gestión y a la política, y tenés mucha experiencia, ¿Macri ayer habló con estrategia o se enojó y dijo algo que no debía? A mí me parece que Macri habla siempre con estrategia y que el enojo también forma parte de la estrategia. No te olvides que el primero de marzo, en el arranque del Congreso, vimos a un Macri enojado, vimos a un Macri impulsivo, vimos a un Macri emocionado. No digo que sea impostado ni inventado, ¿no? Después Macri se sobregira y tiene una emoción auténtica. Pero el tema de ser enérgico me parece que está dentro del libreto que marca Durán Barba y que marca la estrategia del presidente. A ver, siempre los políticos pueden hablar de, parece algo que es lineal y no es lineal. ¿Tal vez Macri haya subido al ring, a La Baña, para mover un poco a Cristina? Sí, sí, sí. Yo creo que, digamos, una competencia mano a mano con Cristina es difícil porque Cristina no debate. Cristina siempre te mira desde arriba y no debate, por ahí te manda un tuit, un posteo de Facebook. ¿Tiene tal vez un grupo de gente que la va a votar que no importa lo que ella diga o lo que le digan, sino...? Nada. Los bolsos se los pusieron. ¿Viste? Siempre da los focus group del voto duro de Cristina, es los bolsos, se los pusieron. Un complote de Estados Unidos, universal contra ella y no importa. Y no importa lo que diga, pero es difícil en esos términos debatir con Cristina. En cambio, La Baña es un dirigente con el cual se puede discutir de política, discutir de economía, discutir de política internacional, porque La Baña también ha sido embajador y conoce bien, vivió en Europa. Así que, digo, esto incorpora un elemento nuevo. Y la elección de tres es una elección que a Macri le conviene. Siempre que el tercero no pase de los 20 puntos en intención de voto en las encuestas y se transforme en un problema. La pregunta es a quién está disputando voto con La Baña, evidentemente, ¿no? Deben tener en medio de eso, por eso lo suben al RIN. Ahora, ¿y si se baja, Cristina? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con Cristina? El episodio de Florencia Kirchner que conocimos en el fin de semana, la verdad es que introduce un elemento nuevo, que Cristina ya uno no está tan seguro que vaya a ser candidata como podía estarlo antes, porque tiene una excusa o tiene una razón valedera para bajarse de la candidatura presidencial si ella quisiera hacer eso. En ese caso, una disputa entre Macri y La Baña, a Macri en principio lo puede complicar mucho, porque ahí hay un voto opositor muy amplio que puede llegar a pasar el 50% y lo puede poner en problemas a Macri no estando Cristina en la elección. Y La Baña que dijo que no va a hacer campaña, esto lo dijo Fontevecchia en una entrevista en Perfil, no va a hacer campaña se enduje en la corrupción. Bueno, o sea, parecería ser que los votos del cristinismo para Macri no irían, pero La Baña cree que sí. Ese es el aspecto más polémico de La Baña. La Baña hoy habló como peronista, habló de gorilas, cuando hablaba de Macri, el macrismo, no, porque son gorilas, no consideran el tema de los gremios, piensan que no tienen que existir. Bueno, él está apoyado por la CGT, ¿no? Se paró en un lugar del peronismo, ¿sí? La CGT es bueno que te apoye, no que aparezca al lado tuyo apoyándote, ¿no? La foto no. No, porque si está Barrio Nuevo, está Moyano, digo, eso es una complicación, pero es bueno que te apoye en términos estructurales. Pero La Baña es radical, la última candidatura a presidente fue por el radicalismo, yo no entiendo más nada. Eso es lo bueno de La Baña, es peronista, es radical, es un poco socialista con Lifshitz, un poco neurólogo con Facundo Manes, La Baña está juntando, ¿no? La Baña está juntando, está tratando de ponerse como una alternativa y tratando de raspar un poco de cualquier lado del que venga. Digo, hoy se paró en el lado del peronismo, pero no nos olvidemos que en 2007 fue el candidato a presidente del radicalismo. Y nombraste a Facundo Manes, ¿no? Un neurólogo que además operó a Cristina del Cerebro en aquella enfermedad. Exactamente, exactamente. ¿Puede ser candidato a vice de La Baña? Manes quiere ser. Él, ¿viste? La Baña, Facundo Manes, todos se piensan candidato a presidente, de ahí para abajo nada. Sí, Manes también. Pero está sonando esa posibilidad y bueno, cuando vos querés ser, por ahí no es el cargo que buscás, no es el de presidente, pero podés encontrar esa opción en otro lugar. Y se está hablando porque Manes está hablando con los radicales como Ricardo Alfonsín, los que no están en Cambiemos o los que están alejados o los que están enojados, está hablando con Lipschitz y ahí está todo el mundo hablando con todo el mundo, buscando ser parte de una opción. Cuando vengas de vuelta vamos a hablar de Tinelli. Vamos a hablar, porque Tinelli también está ahí en ese espacio, criticó a Macri, criticó a Cristina. Creo que lo de Tinelli es lo que más lo enoja a Macri. Está muy enojado. Que Tinelli lo critique y lo pone loco. El boleto picado. El boleto picado lo enojó especialmente porque lo iguala a Macri con Cristina. Y si hay algo que lo enoja al presidente es que lo igualen con Cristina. También le pego un poco a... O le mandó un mensaje a Tinelli ayer. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Le mandó un mensaje y bueno, y da a entender eso, ¿no? Cuando le dijo, él quería ser parte de Cambiemos cuando me vino a ver. Sí, te voy a... ¿Querés escuchar un audio de la causa Cuadernos? Dale, dale. Para, lo voy a explicar antes. Estos son...